Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy volvemos a tocar el tema del café. Ya hablamos en un video previo acerca de las grandes ventajas que tiene el café en la salud de las personas, cosas como mejorar la salud cardiovascular, disminuye el riesgo de algunas demencias, disminuye varios puntos y varios problemas de salud con algunas desventajas, especialmente ansiedad, insomnio, dolores de cabeza, etc. Les voy a dejar el video en la parte de arriba para que vean las ventajas que tiene el café en la población en general. Sin embargo, no hablamos de una población muy importante, que es la paciente embarazada. El tema es, muchas personas les gusta el café y después se embarazan. ¿Pueden seguir consumiéndolo o no pueden seguir consumiéndolo? Le hace daño al bebé. La respuesta extremadamente breve es, sí pueden seguir consumiéndolo, pero a dosis específicas, a dosis limitadas. De hecho, en un estudio Cochrane, que son estos meta-análisis, estudios extremadamente grandes para ver cómo ciertas cosas afectan a ciertos pacientes, se encontró que las pacientes que consumen más de 300 miligramos por día de café tenían un mayor riesgo de, desde abortos espontáneos hasta bebés que nacían muy pequeños y con bajo peso al nacer, lo cual, por supuesto, no es bueno para la salud. Desde ese momento y con varios estudios, por supuesto, les voy a dejar el enlace a los estudios en la descripción del video, pero con todos estos estudios sabíamos que más de 300 miligramos por día no es bueno para las pacientes. Abajo de 300 no se demostró que hubiera riesgo. Pero, ok, no hay riesgo, pero ¿hay beneficio? Ahora ya tenemos algunos estudios en los cuales se evalúa menos de 300 miligramos y particularmente pareciera que de 200 miligramos hacia abajo, pero sí consumir café podría tener algunos efectos benéficos sobre el embarazo y sobre la salud de la mamá. Y entonces, específicamente estamos hablando de un artículo que se publicó muy recientemente en este mismo año, en el que era un estudio de cohortes, es decir, se separaba a las pacientes que consumían el café y a las que no consumían el café, y se incluyó en 2,802 mujeres embarazadas. Específicamente, ahí encontraron que las pacientes que tenían el consumo de acuerdo a estos parámetros, es decir, de 200 para abajo, presentaban un riesgo menor de padecer tanto diabetes gestacional, alteraciones de la glucosa durante el embarazo, y también, por supuesto, presentaban un mejor perfil cardiometabólico durante el embarazo. Este café tenía que ser consumido a partir del segundo trimestre, es decir, no en el primer trimestre, en donde puede tener algunas complicaciones extra o puede ser un poquito más de riesgo, y por lo tanto, en este estudio decidieron limitar el consumo del segundo trimestre en adelante. Además de esto, en este estudio no encontraron que el consumo de café se asociara con enfermedad hipertensiva del embarazo o incrementos en la presión arterial, ni con otras alteraciones que pudiera tener el bebé. Específicamente, el mayor efecto se dio cuando las pacientes consumían el café o las bebidas cafeinadas de la semana 16 del embarazo hasta la semana 22 del embarazo. Esto no se vea que se deba limitar solo a estas semanas, como estábamos mencionando, pareciera que a partir del segundo trimestre en adelante, es seguro, y por supuesto, siguiendo este alineamiento de menos de 200 miligramos por día. Ahora, ¿de dónde sale este café? Específicamente la cafeína, por supuesto, es de la que estamos hablando. Específicamente el café es la fuente de la cual la mayoría de las personas obtienen la mayor cantidad de cafeína en su vida. Sin embargo, hay otras sustancias que también contienen cafeína. Aquí encontramos desde algunos refrescos y bebidas de cola hasta algunos tipos de té, como el té negro, como el té verde, que pueden tener alguna cantidad de cafeína. Además, podemos encontrar cafeína en algunos otros productos alimenticios. Aquí, en términos generales, una taza de café equivale a 60 miligramos de cafeína, aunque, por supuesto, esto puede variar mucho de acuerdo a qué tan concentrado esté ese café, qué tanto contenido de café tenga mi taza de café. Más o menos podríamos decir que dos tazas de café al día es una cantidad más o menos adecuada y que se queda dentro de estos requerimientos. Sin embargo, como hemos dicho en muchos otros videos, será cuestión de la paciente con el médico ginecóps, etc., de decidir y de platicar qué tanto café está permitido en ese embarazo de acuerdo a las necesidades y a las características de salud en ese contexto específico. Pero bueno, en términos generales, muy buenas noticias, ya que sabemos que la diabetes gestacional, que ya hicimos también todo un video hablando de esa complicación, que lo pueden encontrar en la parte de arriba, es una complicación bastante importante que trae desde problemas de salud de la mamá hasta problemas graves en el bebé con malformaciones, macrosomía, cardiopatías, anencefalia, etc., etc. El hecho de que encontremos una bebida que es muy popular, que muchas personas lo consumen y que pueda disminuir ese riesgo de diabetes gestacional, algunas otras alteraciones de la glucosa e incluso alteraciones en los lípidos son buenas noticias al ser una intervención, de nuevo, relativamente fácil y relativamente segura. Y bien, básicamente, esta es la información que quería compartirles el día de hoy. No quisiera irme sin antes agradecer a las personas que han decidido apoyar a este canal, no solamente compartiendo la información y los videos, sino también apoyando con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes y permitiéndonos hacer este tipo de investigaciones y compartiéndolas de manera gratuita con todo el resto de las personas. Este video quiero dedicárselo a Leticia Olazaba al Castillo, Luis Ernesto Peraza, Vaquita Gamer, Malinche Carrasco, Carlos Ramírez Quintero, Raúl Santiago Rodríguez, Luis Fernando Zacarías, Moni Lagos Lake, Jesús Francisco Martínez, Kukis Juárez, Jason Silva, Cindy Magaña, Bajo la Lupa, Doctor Mineralín, Gladys Alvarado, Ana Karen Tejeda Ramírez, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Con esto, ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!